Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de Buscando a Nemo Estamos este viernes chicos con este capítulo llamado Tras las gafas Vamos allá a ver que nos deparará este capítulo Ok como pueden ver Nemo ha sido raptado por este buzo Por este humano Ok es un fragmento de la película chicos Pero es que Disney la verdad que no me denuncie Porque en algunos videos chicos Disney es muy cruel Y me pone copyright Y cuando hago directos me corta directamente los directos chicos Ok va cayendo las gafas Tengo que conseguir las gafas Oh chicos las gafas 90 segundos Me da un beso de la muerte Simson no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo ¿Cuánto duré? No te espera ¿Por qué me sale 90 segundos? ¿Solamente para pasar ahí era? Bueno tengo unas posibilidades chicos A ver esto para qué es Ah Escucho un ruido Estamos con el padre de Nemo chicos Ah momento Hace rato vi algo pero no sé si fue atrás y no me preste atención ¿Qué color era? Azul chicos Más arriba creo que no ¿Ven que hay un contador de tiempo? No entiendo por qué pasa eso No me parece que este chico sea muy listo Algunos centímetros más tarde Como no tengo aliados Me matan de un solo golpe chicos A ver dónde está Que estaba acá Se me cayó Lo rojo Me cago Ah voy a hacer un guardado ahí Ah no sabía que podía pasar por encima de ellos Acá voy a hacer un guardado Aunque es muy arriesgado Acá guardo No mierda Maldito Ay Dios Ay mierda Salte de ahí Ah lo dejó chicos Está moviéndose solo ¿Y dónde está el rojo? Ay no Ay no 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 Me dejaron al principio Ah no me deja acá Mierda De qué me sirve Mucha cosa me lo dejé atrás chicos Ay 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 Marca 10 segundos chicos Ah, tengo que llegar a esta zona Sí o sí, en este tiempo O sea, prácticamente no puedo recoger Nada Tengo que avanzar Y avanzar Dios, Dios, Dios Estoy muy nervioso Bien, bien Eso es lo que tengo que hacer, chicos, avanzar Porque, básicamente Ah, ya, ya Supongo que me dejará En la parte donde ya Yo no sé qué parte me dejó Dios, Dios, Dios Estoy muy nervioso Auch, me mordió ¿En qué parte me dejó? Mierda Porquería, de verdad Baja abajo Ay, no Mira acá, ¿dónde? No sé cómo me salvean Chicos Dios, Dios, Dios Agua, agua, es en guarda Menos mal que me salvó Bien ¿Qué pasó? ¿Puedes ayudarme? Ah, ahora se va a encontrar con Quítale en medio Ahí voy Cuidado Tengo que esquivar A esos peces, ¿no? Quítale en medio Ahí voy Cuidado Cuidado atrás Ok, 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 ok A mí me quedé un poco confundido Por favor Un bote blanco Se ha llevado a mi hijo Mi hijo Ayuda Por favor Cuidado Esta cena también será en buscando a Dory Porque lo recuerda creo que Dory Aunque buscando a Dory No me parece tan buena Como buscando a Nemo Bien, chicos Ahí tiene que Es que no puedo hacer las misiones secundarias No las puedo hacer, chicos Porque El tiempo Me exige hacerlo muy rápido Que me guardan la primera El tiempo es muy Atrapar a Dory Es el siguiente, chicos Ah, miren Solamente hay un objetivo Nada más De Cruzar las burbujas Pero bueno, chicos Hasta aquí ha sido nada más El capítulo del día de hoy Como siempre No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido todos ustedes Con un Hasta luego